¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva clase con la profe Michelle. El día de hoy estaremos revisando el apartado de razonamiento abstracto, así que quédate en el video. Lo que vamos a ver el día de hoy es este apartado con respecto al giro de figuras. Entonces, empecemos. Primero, chicos, nosotros para hacer el giro de figuras tenemos que tener en cuenta que van a existir dos giros, o dos sentidos con el cual yo voy a mover a mi figura en el plano 2D. Vamos a tener los giros en sentido horario y también los giros en sentido antihorario. En sentido horario nosotros los vamos a considerar como esos giros de tipo negativo, mientras que en el sentido antihorario los vamos a considerar los giros de tipo positivo. Por ejemplo, si yo tengo en este apartado, en el ejercicio número 8 me dice girar menos 270 grados. Cuando a mí no me especifica la orden en el ejercicio, yo necesito analizar si ese número está positivo o negativo. En este apartado el número está negativo, entonces yo tendré que girar en sentido horario. Ahora, por ejemplo, si nos vamos al apartado 14, me dice girar 540. Tampoco me dice en qué sentido debo girar, entonces significa que como este 540 está positivo, yo voy a tener que girar en sentido antihorario. Ahora, si me explicara en el ejercicio en qué sentido debo girar, como es en el caso del apartado 6, donde me dice girar 270 en sentido de las manecillas del reloj, pues simplemente yo hago caso a la orden y lo voy a girar en ese sentido. Eso es todo lo que yo debo analizar al respecto con estos giros. Nosotros cuando vamos a observar estos giros, vamos a empezar primero trabajando con los cuatro tipos de giros principales. En este apartado viene a ser 0 grados, 90 grados, 180 grados y 270 grados respectivamente. ¿Ya? ¿Por qué vamos a trabajar con ellos primero? Porque son los giros mucho más fáciles de entender. Vamos a comenzar con el primer apartado. Por ejemplo, cuando yo hablo del giro de 90 grados, si observo desde el plano 0 al 90 grados, yo voy a necesitar solo un espacio. Esto recordemos que lo podemos hacer en un plano cartesiano para que se nos haga un poquito más fácil de entender, ¿no es cierto? Miren, del ángulo 0 al 90, yo solo estoy ocupando una parte del plano. Ahora, en cambio, borremos esto para que se nos vea mucho mejor cómo queremos interpretar el plano. ¿Ya? Vamos a borrar esto. Entonces, miren, ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a trazarles acá un plano, ¿ya? Y lo vamos a dividir, ¿no? En giro de 0, vamos a ponerle aquí 90, 180 y acá vamos a poner 270. Pues esto les explicaba, por ejemplo, del 0 al 90, estamos usando solo un apartado del plano cartesiano. Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo de un giro de 90 grados, voy a poner aquí, vamos a hablar solo de una parte del plano. Ahora, si yo hablo de un giro de 180, quiere decir que desde el grado 0, yo voy a ocupar dos partes del plano. Y por último, cuando hablo de un giro de 270 grados, vamos a ocupar tres partes del plano como tengo aquí. Obviamente, aquí en el grado 0, una vez que dé la vuelta completa a la figura, quedará en una posición de los 360 grados. Entonces, ahí ocuparé los cuatro cuadrantes. Sin embargo, estos 360 no se utilizan mucho, ¿por qué? Porque es un giro que va a quedar en la misma posición. Entonces, vamos a omitir hacer ese tipo de giros. Entonces, vamos a revisar más o menos los ejercicios para ver cómo nos quedaría. Pero antes de eso, te doy un tip. Cuando yo siempre vea giros de 180, los vamos a considerar como los giros más fáciles. ¿Por qué? Porque solo vamos a identificar la parte contraria, ¿ya? En este aspecto, nos vamos a olvidar si el giro es de tipo positivo, si es negativo, si es horario o antihorario. Y solo nos vamos a tomar en cuenta en buscar lo contrario. ¿Qué quiere decir este apartado de lo contrario? Por ejemplo, si está arriba, lo contrario será que esté abajo. Si está a la izquierda, el contrario es que esté a la derecha. Si estaba la figura apuntando hacia arriba, de igual manera, lo contrario será apuntando abajo. Entonces, eso vamos a tener en consideración. ¿Sí? Para nosotros poder buscar el apartado de la figura, es necesario considerar lo siguiente. Que nosotros a la figura tenemos que plantearle esta figurita que yo les pongo aquí. Obviamente, en sentido imaginario, porque recuerde que no vamos a poder rayar la pantalla en el momento de nuestra evaluación. Entonces, vamos a trabajar aquí con el primer apartado. Aquí en el ejercicio número 1 tengo lo siguiente, girar 180. Y yo siempre les voy a recomendar que cuando veamos estos ejercicios de razonamiento abstracto, identifiquemos muy bien las figuras que yo tengo como opciones de respuesta. Recuerde que cuando hago giros, las figuras no van a cambiar de color, no van a cambiar de posición, siempre se van a mantener tal cual la figura original. En este apartado, mire, si yo observo la opción A, la opción A es muy distinta al ejercicio que tenemos de base. ¿No es cierto? Es muy diferente. Si observo el C, de igual manera es diferente y el D también. Por ende, estas respuestas quedan descartadas y mi única opción correcta sería la opción B. Eso hay que estar pendiente. Vamos con el apartado número 2. Aquí, por ejemplo, mire, ¿qué me dice? Girar 180. Recuerde que con 180 yo ya no analizo si es un giro positivo o negativo, solo voy a buscar lo contrario. Y vamos a hacer relevancia en esta puntita que yo tengo aquí de la estrella. Si esa puntita de la estrella está apuntando hacia abajo, quiere decir que ahora apuntará hacia arriba. Por ende, la opción A y la opción C quedan descartados. Ahora, por ejemplo, en este punto del ejercicio es bueno considerar aquí marcar un plano cartesiano. ¿Y para qué me va a servir un plano cartesiano? Para poder identificar lo contrario. Por ejemplo, si yo tengo aquí esta figura en este plano cartesiano, si yo hago un giro de 180 o hago dos movimientos, miren, aquí sería un movimiento y aquí serían dos movimientos. Quiere decir que esta parte que está pintada, la más grande, va a quedar en esta posición del plano. Entonces, ¿cuál es la única que me corresponde en esta posición? Es la opción B. Y eso es todo. Vamos a analizar, en cambio, con el ejercicio número 4. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Lo mismo, vamos a buscar lo contrario. Recuerde que con 180 nos olvidamos si es sentido horario o antihorario. Pero si usted le hace más fácil buscando sentido horario o antihorario, pues lo hacemos de esa manera o simplemente vamos a buscar lo contrario. A mí me ha gustado trabajar un poquito más con este apartado de lo contrario. Entonces, vamos a ver, miren, si yo planteo aquí el plano, observamos que justo en esta parte de la figura, como que esa figura circular como que tiene un pico. Si yo hago un giro de 180 o hago dos movimientos en cualquiera de los sentidos, por ejemplo, miren, en uno o dos, quiere decir que ese pico me va a quedar en este apartado del plano. Entonces, ¿cuál es la única figura que va a tener el pico en ese apartado del plano? Si yo planteo planos cartesianos en todas las figuras, vamos a observar que la única opción que tengo en eso es la opción A. Ahora vamos con el ejercicio número 3. ¿Qué me dice aquí girar 90 grados? Recuerde que con los 90 grados yo ya no analizo si es positivo o negativo. Eso solo era en el apartado de los 180. Aquí en 90 sí voy a tener en cuenta si es un giro positivo o negativo. En este aspecto, el 90 viene a ser un número positivo, por ende voy a tener que girar en sentido antihorario. ¿Ya? Deme un ratito. Vamos a tener que girar en un sentido antihorario. ¿Ya? Entonces, miren, de igual manera, planteémonos un plano cartesiano en las figuras y analicemos y analicemos cualquier parte de la figura que a mí me permita dar un movimiento mucho más sólido. En este aspecto yo observo que aquí tengo como unos piquitos. Estos piquitos al mover voy a poder saber cuál será mi opción correcta. Recuerde que cuando hablo de 90 grados hablo de un solo movimiento. Quiere decir que va a girar en esta dirección y solo un movimiento. Si estos piquitos estaban apuntando hacia arriba y si hago un solo movimiento ahora apuntará hacia el lado izquierdo los cuales la única opción que tengo apuntado al lado izquierdo es la opción B. Y así de fácil vamos resolviendo este apartado. Vamos a estos otros ejercicios que yo contengo aquí. Recuerde que al principio ya habíamos explicado más o menos cómo debíamos considerar los giros. Vamos a ver con el ejercicio 6 qué es lo que pasa. Me dice girar 270 en sentido de las manecillas del reloj. A veces yo sé que se nos puede hacer un poquito difícil plantear el plano porque nuestra mente nos juega mal pero nosotros podemos en el papel plantear ese plano cartesiano y escoger una parte fácil de la figura que a mí me permita girar. En este aspecto miren aquí yo encuentro como un apartado de U entonces esa U voy a girar. ¿Cuánto se gira con 270? Vamos a hacer tres movimientos y en qué sentido me indica en sentido de las manecillas del reloj es decir en sentido horario. Entonces vamos a mover aquí sería un movimiento dos movimientos y tres movimientos. Quiere decir que mi U va a estar en esta posición y la única de las opciones correctas que tengo en esta posición es esta primera opción que yo tengo a continuación. ¿Sí? Entonces esa sería mi opción correcta. Ahora vamos con el ejercicio número 8 de una manera muy fácil y muy sencilla. Recuerde que cuando me habla de menos 270 al considerarse negativo vamos a tener que girar en sentido horario. ¿Cuántos movimientos son con 270? Vienen a ser tres movimientos. Entonces en este apartado aquí recuerde planteamos un plano cartesiano y si no podemos imaginarlo podemos trabajarlo dentro de una hoja. Con eso no hay problema. Entonces vamos aquí a trabajarlo dentro de una hoja. ¿Qué es lo más fácil mover? Yo le voy a recomendar mover siempre círculos, estrellas, algunas figuras que al momento de girar como que no pierdan mucho su forma. Entonces vamos a girar esta estrellita. ¿Cuántos movimientos? Tres. ¿En qué sentido? En sentido horario. Entonces vamos a ver un movimiento, dos movimientos y tres movimientos. Quiere decir que mi estrellita estará en este punto del plano y dentro de las opciones correctas la única que tengo aquí es la opción B. Esa vendría a ser mi opción correcta. ¿Ya? Ahora vamos aquí. Vamos a jugar un ratito con ustedes. Aquí por ejemplo vamos a hacer primero el ejercicio 15. ¿Ya? Vamos a darles un lapso, un ratito. Puedes pausar el video e intentar aquí averiguar cuál sería la respuesta correcta. Y una vez que ya tengas la opción correcta le damos play de nuevo y vamos a identificar. ¿Ya? Si lo puedes hacer en un apartado de cinco segundos súper bien que genial estamos avanzando. Ahora, ¿por qué tiene especial este ejercicio? Porque a veces nos puede causar un poco de conflicto el apartado que yo tengo aquí que me dice por ejemplo girar 520. Y habíamos explicado al inicio que esos 520 uno aún no los habíamos visto, no los habíamos enseñado. Pero veamos algo un poco más obvio. Recuerde que en giros las figuras no van a cambiar de color, no van a cambiar de forma. Entonces analicemos lo siguiente. Esta puntita de la estrella de qué color es es blanca y esta puntita de qué color es es negra. Quiere decir que queda descartada la opción A. Analicemos la siguiente posición. Aquí por ejemplo, las otras puntitas de la estrella de qué color son, son color blanca. ¿Y de qué color están aquí? Están de color negro, entonces también descartada. Y de paso también puedo aquí jugar con la parte interna de la figura. Si usted observa la parte interna también tengo de color blanco. ¿Y aquí de qué color tengo? De color negro, entonces también queda descartada y mi única opción correcta sería la C, la única que se parece a la figura original. Más o menos como habíamos hecho el ejercicio número uno, ¿no es cierto? Solo descartar. Y por último, asumiendo que tal vez no se puso un poco observar este tipo de casos, nosotros ¿qué vamos a hacer cuando tenemos un giro sumamente grande? Vamos a ir restando 360 a ese giro porque recuerde que el giro de 360 siempre me va a quedar en la misma posición. Entonces, si yo resto 520 menos 360 me queda un apartado de 160. ¿Listo? Sin embargo, tal vez dirán que tampoco el giro de 160 no vimos, pero no es necesario analizar todos los tipos de giros, sino que estos giros lo podemos aproximar. Quiere decir que este giro lo puedo aproximar al 180 que es el giro más cercano que hemos estado trabajando. entonces tendré que buscar lo contrario. Si esta puntita apunta valga la redundancia hacia abajo, ahora tendrá que girar hacia arriba porque ese va a ser mi giro de 180. ¿Ya? Y vamos a dejarles aquí este ejercicio 14 de deber. Lo ponen en los comentarios cuál sería la respuesta correcta en este giro de 540 y nos estaremos viendo en el siguiente video para analizar la parte 2 sobre giros que hay que trabajar en los giros de 45, de 135, de 225 y de 315 grados. Así que chicos, un gusto, se cuidan mucho. Gracias. Gracias. Gracias.